¿Hola? Sí, te oigo, te oigo bien. Vale, estás en la tarde movidita. Bueno, pero eso está bien, joder. O sea, si al final todo saliera... Esto es lo bonito del directo. Lo bonito del directo. Bueno, pues os dejo con Zoila para hablar de la parte de personalización con Dynamite. Y bueno, espero que os guste un montón porque realmente vale mucho la pena. Venga, Zoila, a darle caña. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Como ya me han presentado, yo soy Zoila Villamayor, soy analista digital y CREO en Flat101. Y bueno, como bien os ha comentado ya Ricardo, vamos a hablar de personalización. Y más en concreto de una herramienta que nos está ayudando mucho en el sector e-commerce, sobre todo en e-commerce de envergadura, que es Dynamic Yield. Bien, vamos a ver, en principio hablaremos del concepto de personalización. Veremos también cómo está la situación en el mercado, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. Veremos sus principales capacidades y ventajas. Vamos a explicar también cómo integramos el estilo de Dynamic Yield en nuestra propia metodología como Flat101. Veremos un caso práctico muy sencillo y para terminar, un caso de éxito. Bueno, pues, ¿de qué va esto de la personalización, no? Supongo que a vosotros también os sucederá. Yo cuando voy a la cafetería de siempre y entro por la puerta, se dirigen a mí con una sonrisa, se dirigen a mí por mi nombre. Y ya saben que quiero un cortado con la leche fría, pues me hacen sentir única y especial. Y ¿qué sucede? Pues que al día siguiente vuelvo. Bien, pues, esto lo podemos trasladar también al plano de los e-commerce, ya que, bueno, al final integrar la personalización en nuestro sitio transaccional supone encontrar también ese vínculo cortés con el cliente. ¿Qué sucederá? Pues que esto al final se va a traducir en un incremento de nuestro ratio de conversión gracias a esa recurrencia. ¿Qué es importante también recalcar aquí? Bueno, pues que si estamos mostrando siempre el mismo contenido a todos los usuarios, sin hacer ningún tipo de diferenciación, desde luego no es la mejor forma de comprometerlos con nuestro sitio web transaccional o nuestro e-commerce. Bien, pues, herramientas como Dynamic Yield nos pueden ayudar en este cometido. Como os he comentado, vamos a ver cómo está la situación en el mercado. Os he sacado aquí un Magic Quadrant de Gartner, que, bueno, por si alguno no conocéis, son informes de players tecnológicos y su posicionamiento. En este caso es el de motores de personalización. Este lo publicaron en junio de 2019. Y aquí vemos claramente que Dynamic Yield tiene una posición muy ventajosa frente al resto de players. Y, bueno, en algunos casos son grandes players, ¿vale? Por lo cual es cuanto menos el mérito importante, ya que al final es una startup que no tiene, creo que, tiene menos de 10 años de vida. Así que, por ese lado, genial. Ahí en segunda posición está. Vale. En el lado de la demanda, ¿qué vemos? Bueno, pues, una vez estudiado el informe que realiza el propio Dynamic Yield sobre evaluación de la madurez de la personalización en distintos e-commerce, podemos ver que principalmente se catalogan, ahí donde os pongo el rayo este morado, principalmente se catalogan con una madurez básica en una escala de 4, ¿no? Desde ausencia total hasta pioneros. Bien. Vale. ¿Qué más podemos comentar aquí? Bueno, pues, que se ha estudiado también que las empresas en las que se le hizo esta encuesta, que son de todo tipo, de grandes, pequeñas, todo tipo de beneficios, tienen, o sea, tan solo el 8% de esta muestra tienen integrada completamente la personalización en su pila tecnológica. Por otro lado, en la otra vertiente, el 40%, son, o sea, ni siquiera se plantean el invertir en personalización. ¿Cuál es la conclusión de todo este rollete que os he soltado? Pues, que al final existe un nicho de mercado en personalización de experiencias muy aprovechable. Bien, en Flat101 trabajamos también con, trabajamos con algunos clientes que tienen, obviamente, integrada Dynamic Yield. Y, bueno, porque veáis algunos de sus resultados, os he dejado allí abajo una URL donde tenéis absolutamente todos los clientes que tienen sectorizados con casos de estudio súper interesantes, que si a alguien le interesa más puede acceder. Pero, bueno, principalmente porque veáis en el caso de Sephora se ha producido un incremento del 6% del ROI en recomendaciones en PDP o en el caso de MediaMarkt los ingresos por usuario se han incrementado en un 14% desde que tienen integrada Dynamic Yield. Vale, algo así curioso que investigando estos días me he encontrado es el índice de personalización de e-commerce, el say-through. Aquí esto lo que hacen es un ranking, simplemente un ranking con, bueno, creo que llega hasta el top 100. Y, entonces, en función a determinadas variables te rankean todos los e-commerce basándose en su nivel de personalización. Bueno, pues, como os comentaba, aquí hay varios clientes de Dynamic Yield en esta lista y es un caso curioso que el de Sephora lleva 3 años consecutivos liderando la lista. Bueno, vamos a hablar ahora de las principales capacidades de Dynamic Yield y por qué nos gusta esta herramienta, por qué la utilizamos. Bueno, porque ella, esta herramienta es la que mejor rendimiento nos está dando en determinados proyectos, como os decía al inicio, de envergadura. Aquellos e-commerce con una cantidad de, o sea, con un catálogo amplio, interesante, la verdad que se agradece mucho tener herramientas como esta y, bueno, al final te facilita el trabajo. O sea, el analista tiene que estar allí, el trabajo del analista no nos lo quita, pero desde luego ayuda. ¿Y qué funcionalidades y ventajas podríamos sobre todo destacar de Dynamic Yield? Pues, por la parte de Gartner hemos recogido algunas que destacan sobre todo su gran facilidad de despliegue. Tiene capacidades analíticas interesantes, así como audiencias predictivas, estamos hablando de segmentos de usuarios. También carga de algoritmos de Machine Learning, que es lo que facilita luego mucho en el testing. Tenemos, nos da mucha información sobre la interacción de usuario a través de datos ya calculados. También conseguimos un único perfil cliente-usuario a través de la conexión entre distintas fuentes de datos, como puede ser los datos que nos trae el propio CMS o el CRM. Incluso, bueno, datos de, obviamente datos de tráfico, de analítica, de cualquier herramienta de analítica. Y combinarlos todos, ¿no? Para hacer esos perfiles. Y esto es canela fina, sinceramente. Así desde la confianza os lo digo, que tener día a día esta herramienta sin necesidad en muchas ocasiones de involucrar a un equipo de IT, pues da mucha soltura. Porque, bueno, yo es una de las funcionalidades que más destacaría porque no tienes que esperar a ese backlog, ¿no? Y, bueno, tiene también una amplia versatilidad con diferentes tipologías de plataformas. Ahí tenéis una lista, tanto de, o sea, de toda índole de analítica, de advertising y mailing, plataformas de e-commerce. Pues de e-commerce, por ejemplo, tenemos aquí Shopify, tenemos Magento, Salesforce también. Así que, por esta parte, bien. Vale. El principal problema que soluciona Dynamic Yield es el de que la personalización normalmente requiere crear centenares de test A-B por usuario, por contexto y momento del customer journey, por canal, etc. Lo que consigue Dynamic Yield es hacer esto escalable ofreciendo, por un lado, tests automatizados en el tiempo y predicción de las preferencias de diferentes perfiles de usuario, como puede ser el targeting predictivo. Y este último punto que os indicó aquí es, nos informaron de una nueva funcionalidad que, vale, de una nueva funcionalidad que iban a lanzar sobre Deep Learning próximamente. Bien, bueno, pues por ver un poco las principales capacidades que tiene Dynamic, resaltaríamos la segmentación. Imaginemos que tenemos una zapatería online, bueno, pues podríamos mostrar a aquellas personas que hayan visitado zapatos de más de 1.000 euros y podríamos mostrar, por ejemplo, una colección especial de diseñadora. Vale, si continuamos, hay que aclarar lo primero de todo que el potencial de esta herramienta es toda una galaxia y vamos a ver principales capacidades, ¿vale? Porque si no, aquí nos eternizaríamos. Bien, el ejemplo de las recomendaciones, ¿vale? Sería, nos permite ayudar a nuestros visitantes a descubrir productos o contenidos relevantes mediante el despliegue de widgets de recomendaciones en cualquier paso de nuestro funnel. Bien, luego también ofrece una avanzada plataforma de testing, ¿vale? Que nos permitiría medir cada experiencia y ofrecerla más relevante aprovechando ese Machine Learning y adaptado a cada usuario individual, incluso si el comportamiento del usuario vería con el tiempo. Vale, bueno, dejar claro que esto son herramientas totalmente unificadas, que no están separadas y que estas capacidades básicas funcionan juntas sin problemas. Bueno, bueno, un poco rápido porque nos dé tiempo también a las preguntas. Nada, la metodología para procesos cerreo del doble diamante de FLAG 101 la combinamos, como os indicaba al principio, con Dynamic Yield. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ya en este segundo diamante? Que seguramente algunos lo conoceréis. Por ver ya el caso práctico, aquí os he dejado unas notas aclaratorias sobre A-B Testing, ¿vale? En principio no lo utilizaríamos para resolver higiénicos, sí para optimizar el rendimiento de nuestro sitio web y llegar a la conversión. Y Dynamic Yield lo que hace es acoger esa parte de Testing con experiencias únicas, aderezándolo y consigue recurrencias. Y esto se traduce en un mantenimiento o incremento de los ingresos totales, ¿vale? Vamos a ver un caso práctico, como os comentaba, así muy rapidito. Y esto serían las fases que seguiríamos. Y vamos a ver una a una. Ahora, el ejemplo sería este. Vamos a ver. Queremos crear un cupón para nuevos usuarios con el objetivo de incrementar la tasa en App2Card. Para convertirlo en acción lo transformaremos en Dynamic Yield en una experiencia. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta que solo los nuevos usuarios en su primera sesión recibirán esta experiencia cuando visiten la home. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues tendríamos que elaborar una ficha de experimento con todas respondiéndonos a una serie de cuestiones. Tenemos que saber que va dirigido a nuevos usuarios. El mensaje de bienvenida va a ser un cupón. Va a suceder esto en la home. Solo en la primera visita y la métrica principal que utilizaremos será el evento de App2Card. Elegiremos el tipo de campaña, que en este caso va a ser un overlay. Configuraríamos la campaña. ¿Vale? Le tenemos que decir, el activador en este caso va a ser que se cargue la página de la home una vez por sesión. Lanzaríamos el evento de Analytics. Delimitaríamos el targeting, que ya lo hemos definido al principio para nuevos usuarios en la home page. ¿Y cuándo? Pues ahí podríamos elegir las distintas opciones. Diseñar las variaciones. Elegiríamos la del cupón. Tenemos una opción de diseño. Tenemos muchas opciones de diseño. ¿Vale? Entre las plantillas. Y, finalmente, lo más importante, cuando paremos la campaña, medir el éxito. En este caso, hemos asignado la primary metric, que es el App2Card, la conversión. Tenemos que fijarnos, no solo en la primary metric, sino en las métricas secundarias, porque nos pueden aportar también mucho contexto. ¿Vale? La primera es, la métrica principal es la que está ahí al inicio, en el informe. Al final, esto es el rendimiento de la variación, ¿no? Y, bueno, aquí no me extiendo mucho. Simplemente esos dos datos que os he marcado, que serían los más interesantes a revisar aquí en un informe. Y son el uplift, que sería la mejoría con respecto a la variable de control. Y la probably to be the best, que no es otra cosa que la significancia estadística. Pues, bien, aquí sí que quería recalcar que en Flat 101, tomar decisiones basadas en los datos es uno de nuestros valores fundamentales. Aquí, como habéis visto, he elegido el App2Card y no he elegido ingresos totales, porque hay que tener en cuenta que si una acción la estamos lanzando en la home, no podemos asignarle, digamos, ese objetivo al final en el checkout. Tendríamos que mirar un objetivo que suceda antes, porque al final todo ese flujo de usuarios no van a llegar hasta el final. Entonces, nos va a dar mucha más información coger un objetivo que suceda antes. Entonces, lo que os comentaba, nuestro deber como analistas es conseguir informes y resultados que nos proporcionen información procesable y coherente para llegar a esa solución que nos permita mejorar y optimizar el impacto de los esfuerzos que hayamos hecho en personalización. Y, por tanto, en conversión, que al final todo termina allí. Y ya para terminar, vamos a ver un caso de éxito muy rápido, que es el de McDonald's. McDonald's adquiere Dynamic Yield el año pasado por una cantidad importante. Y, bueno, pues ellos también lo utilizan en sus pantallas, tanto del McAuto como de estos paneles que tienen aquí dentro de los restaurantes para hacer el pedido. Y hacen uso de la herramienta de tal manera que, pues no sé, por poneros un ejemplo, en función de si el día está frío o está caluroso, pues el día que esté caluroso te van a ofrecer McFlurries y al contrario te ofrecerán cafés. También en aquellos restaurantes que la cocina esté muy concurrida, pues casualmente ese día te van a recomendar productos que sean más fáciles de preparar. Y, bueno, me hubiera gustado explorar con vosotros muchísimas más posibilidades de juego con Dynamic Yield, porque como quien dice solo hemos descorchado la botella. Es importante recalcar que una herramienta de estas características debe tener analistas detrás que sepan exprimir todas sus capacidades y le den contexto y sentido en el entorno digital. Herramientas como Dynamic Yield, combinadas con ese tipo de profesionales con experiencia en proyectos de e-commerce, como pueden ser los de FLAG 101, es la combinación explosiva que os voy a decir, ¿no? Y tiene un potencial de cerreo increíble para dar a nuestro sitio web la eficiencia que nuestros usuarios reclaman. Y, nada, si tenéis más interés sobre el tema, en FLAG 101, que somos gente muy majas, estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias. Gracias, Teila. Me ha encantado esto de que somos gente muy maja y de que tenemos que estar detrás y todo esto. Ha quedado súper natural, ¿no? No, no, brindo por ti y todo muy corporativo, muy bien. No, a ver, quería hacerte alguna pregunta que sí que hay que me parece interesante. Es verdad, nos han comentado varias cosas, algunas si no te importa las contesto en plan rápido. O sea, es verdad que Dynamic Yield es una de las muchas herramientas que hay que permiten personalización. Es verdad que existe Target, es verdad que se pueden hacer cosas también con Qubit, es verdad que se pueden hacer cosas con otro tipo de herramientas. Incluso utilizando código puro y programando y utilizando Tag Manager se pueden hacer cosas. Nos parecía interesante porque es verdad que hay un interés bastante creciente en Dynamic Yield y es verdad que hay unos cuantos players que juegan. Ha habido una pregunta, que no recuerdo quién ha hecho, pero ahora no soy capaz de localizarla, acerca de si lo que estábamos contando era por nuestra experiencia o eran ejemplos de otras agencias. Es de nuestra experiencia. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Entonces, bueno, te hago un par de preguntas, ¿vale? Por ejemplo, la primera que nos la hace DRN-EUS, muy pronunciable, muy EUS, dice, es una herramienta carísima al año, 25.000 euros al año o más al año. ¿Qué otras alternativas tenéis para un e-commerce? No tenéis, yo te diría que no es que tengamos nosotros, o sea, ¿qué otras alternativas existen para un e-commerce o una startup que está empezando? A nivel de personalización. Sí, a nivel de personalización. Bueno, pues, podemos irnos así para empezar desde cero. Yo me iría a un Optimize para empezar con A-B Testing, probar un poco y luego explorar otras herramientas, quizás sean de pago, quizás no sean tan caras, como Dynamic. Pero, claro, pues, te puedes imaginar la brecha que hay, ¿no? Pues, es importante. Yo me iría a un Optimize para empezar. A ver, yo creo que el tema del precio es, o sea, al final las cosas lo que tienen que ser es proporcionadas. O sea, si, por ejemplo, estamos trabajando para un player que tiene unos volúmenes de facturación de millones de euros en retail, pues, evidentemente, para obtener buenas mejoras hacen falta inversiones en herramientas consistentes. No digo que tenga que ser Dynamic Geal. Puede ser Dynamic Geal, puede ser Target, pueden ser otro tipo de herramientas. Incluso pueden ser herramientas no de personalización. Pero, al final, es una cuestión de proporción. Bueno, evidentemente, un e-commerce pequeñito o un e-commerce que tenga una startup o una empresa que esté arrancando, no puede permitirse una herramienta como Dynamic Geal. Pero sí que es cierto que Optimize es una buena opción. Además, Optimize te permite aprender y luego hay una parte de Optimize que está más enfocada a la personalización, más que al testing, que es la creación de experiencias. Y con eso, bueno, se puede funcionar bastante bien a nivel startup. Nos pregunta, bueno, más que preguntarlo es un comentario. VSAF nos dice, si no la tienes instalada en Server Site, la velocidad del sitio se ve muy perjudicada con Dynamic Geal. A ver, no es solo de Dynamic Geal, esto es cierto. O sea, esto es cierto. Depende de la implementación, la velocidad puede verse afectada o no, ¿no? Y, bueno, por aquí hay algún comentario acerca de que también para, bueno, Víctor BCN01 dice que para startups existen opciones como Nostro o Connective. O sea, es verdad, nosotros conocemos ambas y es cierto que pueden utilizarse. Y luego, bueno, algún comentario sobre estar o no estar en el cuadrante de Gartner. Bueno, te voy a dejar una pregunta en concreto que hace Juanma63, que es, hola Zoila, ¿crees que una herramienta de este tipo sería positiva para el aumento de los ingresos web de una cadena hotelera? En el segmento de alojamiento, la personalización tiene cada vez más importancia para el cliente o viajero y más en el mercado al que nos enfrentaremos en los próximos meses. Sí, desde luego. O sea, al final lo que conseguimos con herramientas como Dynamic Guild es afinar los contenidos que le estamos mostrando al usuario, afinarlos al máximo e individualizarlos lo máximo posible. Entonces, sí, ¿por qué no? En una cadena hotelera lo veo, además, quiero decir que tiene usuarios de todo tipo de, que no es un usuario tipo, ¿no? O sea, que puede ser cualquiera. Entonces, sí que lo vería muy positivo. Bueno, además, dependiendo del tipo de datos del que se dispongan, o sea, por ejemplo, cuando tienes un DMP, cuando tienes un DMP y tienes ya perfiles o tienes ya segmentos creados, de todo esto se puede hacer una explotación brutal con herramientas como Dynamic Guild. Insisto, no es que, no por Dynamic Guild en concreto, o sea, Dynamic Guild es interesante sobre todo porque, bueno, tiene distintas funcionalidades interesantes y ahora está bastante… Sí, sí, está bastante potente. También podemos hablar de Target o de otras herramientas, pero es verdad que está bien. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias por tu participación, Zoila. Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando. Un aplauso para ti. Ya te lo mando yo, ya que no vas a ver a nadie más. Estamos aquí, estoy aquí hablando como si estuviera. Claro, en la dinámica de un evento normal, pues, tú estarías ahí en el escenario, sueltas tu charla, la gente te aplaude, te lanzan camisetas, te tiran rosas, peluches, de todo. Bueno, pues, ya lo hago yo por ti en este. Bueno, muchas gracias. Y a todos los que habéis estado escuchando, un saludo. Gracias.